...con otra persona, porque ella ya se estaba enamorando de Cristóbal. Yo diría que ya está enamorada, entonces... Claro, ¿por eso se retiró de la casa? Por supuesto, ha salido con mucha pena, con mucha tristeza, ya sin esperanzas, porque ya... Pobrecito a la Yuli. Pobrecito a la Yuli. Pero imagínate que te pase algo así. Yala. Yala también, yala también. Yo fácil lo bloqueo en mi mente, ahorita me voy a cortar. Porque, ¿qué pasó? La Yuli, nuestra querida Yuli, vio en pleno chape al Cristóbal con Catalina, una amiga de Alesa. Con la clave. Entonces, obviamente, se sintió súper triste. Nosotras fuimos a buscarla y esa fue su declaración. Comprendo. Yuli. Perdón, disculpe, yo siento. Yuli, tranquila, no interrumpes nada. De hecho, sí interrumpiste. Venía a dejarle su beso y ni con la señora Italicia. No, no se preocupe, joven, no se vaya a hacer algo. Todos nos conmovimos con las lágrimas de Yuli al enterarse que Cristóbal y Catalina tienen algo más que una amistad. ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar que nunca va a regresar. Pasaron noches vacías Con nostalgia y dolor. Sí, Catalina. Y bueno, siempre están esos personajes que se meten dentro de las relaciones. No, mentira. Bueno, este, sí. La verdad es que se está formando algo ahí. Yuli está ahí como que un poquito triste. Le choca el hecho de ver a Cristóbal con otra persona porque ella ya se estaba enamorando de Cristóbal. Yo diría que ya está enamorada. Entonces... Todo ha salido con mucha pena, con mucha tristeza ya sin esperanzas porque ya antes tenía muchas esperanzas de que pasara algo entre Cristóbal y ella, ¿no? Entonces, darse cuenta que no era nada parecido lo que ella creía entonces ya solamente le quedaba irse a la casa a Malini, ¿no? Creo que fue una decisión difícil de tomar para Yuli pero era lo mejor. La sobrina de Charito no tuvo opción. Se fue de casa de los Maldini para cortar cualquier lazo con el hermano de Alesi. Gilberto, sí, es una mentira total, ¿no? Entonces, es una relación y un vínculo bastante lindo, ¿no? El hecho de que Yuli no tiene con quién desahogarse a quién contarle lo que está pasando con Cristóbal porque ella sabe que si le cuenta a su tía Charo entonces la va a mandar a Recuay si le cuenta a Tere que también es una chismosa, ¿no? Entonces, no le queda de otra que contarle a Don Gil y es muy bonito el hecho de que ella pueda desahogarse con él y que él también la pueda aconsejar, ¿no? Es esta relación de nieto, abuela, ¿no? Todo eso. Don Gilberto se convirtió en su gran consejero. Entonces, es por el muchachito ese, ¿no? No, no, Don Gilberto yo salí de esa casa en buenas condiciones. ¿Y entonces cuál es el motivo, pues? Es que necesito más tiempo para estudiar y ya se están poniendo exigentes. Sí, la gente se lo toma bastante a pecho antes me decían como que ya, chápate la cristal y ahora me dicen por favor, ya deja de llorar no, ya no llores por él no te merece me dicen no te enamores y yo no puedo hacer nada, ¿no? Tengo que seguir indicaciones. Soy una tonta ¿Cómo pude creer que el joven Cristóbal se va a fingre en alguien como yo? Una chica pobre de recuadre. El público le da consejos sobre qué decisión tomar al conocer que Cristóbal esté interesado en otra persona. Este 2022 ha sido potente para mí ha sido un mil de diez de verdad que ha sido un año demasiado precioso donde he aprendido un montón de cosas al principio obviamente fue demasiado complicado el hecho de adaptarme a muchas cosas pero ahora siento que ya estoy como en el ritmo, en la onda ahora agarro todo mucho más rápido también estoy entendiendo muchas más cosas y siento que estoy bastante feliz de estar acá y de tener la oportunidad de compartir con tan grandes actores de estar aquí en general, ¿no? Estoy muy feliz de todo lo que me ha regalado el 2022. Guadalupe, Farfán cierra este año de la mejor manera. Amo su dulzura me hace acordar a mí ¿Cuándo? ¿Cuándo tenías cuatro años? Oye, choca cuando me levanto pues cuando me levanto Pues da dormida nada más No, mentira es una dulce es una talentosa yo creo que tiene una carrera increíble todavía por adelante y además nos va contando un poquito cómo se siente ¿no? Y que se siente súper afortunada de compartir con todos ellos todas estas escenas ¿Quién no? Pues al lado de un Gustavo Bueno con Freyciné Mónica Sánchez Adolfo Chuyma Erick Aguilera Uf, tremendo equipo Y los jóvenes que fueron también Las jóvenes promesas Magriel Lugas Magriel Se ha propuesto recordarte Erick Aguilera Pero ayer de verdad ¡Suscríbete al canal!